Especialmente en internet y en Amazon, les recomiendo que busquen la página Propósito número 3 Aprender a falar portugués Por si me llevan a Brasil ¿Gusta ser el blanco de todas las miradas por su físico impresionante? Y nuevamente Implicar los precios que se dan en los comercios Vámonos de mar ¿Ser guapo no le basta y aspira a ser el mero jefe? Usted está en el grupo de Transparente Vesequeña Alejandro Sinibaldi salió a aclarar su papel en el escándalo de Petrobras Todo era una confusión causada por un papel shuko Primero no es un documento, es una hoja shuka, escrita a mano ¿Cómo puedo explicarlo? No tengo explicación Y ve, aparecieron más papeles shuko Uno del gobierno federal Otro de un banco brasileño Otro de la empresa constructora Ay, no tanto papel shuko Todo indica que el sonriente candidato no pezca una Así que muchas gracias Muchísimas gracias Eso ya lo expliqué, mi estimado Muchas gracias Por permiso Muchas gracias Gracias Si nos acompañamos Por permiso Para mi amigo, Jario Gallo, mi esposa Propósito número 4 Pagarle a mis empleados En algún día de este año Yo quiero el gallo pelón Yo quiero el gallo pelón Comienza la cuesta de enero Deudas por todos lados Las patrullas siguen sin moverse Aunque siempre hay nobles policías que ponen de su billetera Para todos ellos, este es el mensaje del superministro Si en algún momento policías han comprado de su bolsa Pues yo les agradezco de verdad La conciencia de poner sus propios recursos Para una limitación institucional Que tampoco es nuestra responsabilidad Y en salud Ahí es mejor ningún mensaje El ministro ya no habla con los trabajadores A los que no les han pagado En la cocina que se pongan a trabajar Pero tampoco hay comida Esta es la comida que van a servir el día de hoy Si, es solo arroz y dulce para la libre Pero como también tenemos pacientes diabéticos Va a ser solo arroz Propósito número 5 Mejorar mi salud Si no comienza el juicio Y si comienza Póngale un mensaje a Suri Llegó la cita con la historia Otra vez Casi dos años después de la sentencia Que anuló la corte celestial El juicio por genocidio debía reiniciar Nuevos jueces Los mismos argumentos Los mismos acusadores Los mismos defensores Las mismas jugadas legales ¿Y el general? Que resulta que está enfermo, dice La jueza ordenó que tenía que llegar Y lo hizo como solo él lo sabe hacer Antiguos espíritus del mal Antiguos espíritus del mal Transformen este cuerpo decadente Emurra, emurra el inmortal Antiguos espíritus del mal Y otra vez Guatemala se escandaliza Y todos opinan por el octogenario militar Y como en la ocasión pasada Todo quedó estancado por una recusación más Lleva un brazal de su tumba Hace su ritual Listo para bailar cumbia Amarra su bulldog Se come su hongong Y se toma un blong Al estilo... Juicios de ultratumba Hospitales sin comida Funcionarios incorregibles De verdad está listo para el 2015 Antiguos espíritus del mal Antiguos espíritus del mal Transformen este cuerpo decadente Emurra, emurra el inmortal Así concluye una semana más con inolvidables momentos Y si usted fue parte de alguno de ellos Por favor, no se enoje Gracias por su colaboración Para Noticiero Guetevisión Otto Ángel Y Miguel Salay La realidad de nuestro país Apenas dos semanas de enero Y ya esas son las reacciones Que nos han obtenido De nuestras autoridades Veremos que nos depara Seguro las inolvidables Van a dar que hablar Después de el discurso del presidente Esa entrega de cuentas Este próximo miércoles Vamos a la pausa Regresamos con más en sí Bueno, cuando volvamos Tenemos que hablar De que pese a promesas De garantizar el suministro de gasolina Para las patrullas De la Policía Nacional Civil La crisis se agrava Más agentes deben realizar patrullajes a pie Cuando regresemos Veremos cómo se comienzan a definir Los nombres de los candidatos presidenciales De cara a los comicios De septiembre próximo Y al cierre Haití Cumple hoy cinco años Tras el devastador terremoto Que dejó más de 300.000 personas fallecidas Sin embargo La reconstrucción del país Continúa siendo Cuesta arriba En los deportes Tenemos información A nivel internacional A la Liga Española Y también Hoy se conoce Al ganador Del Balón de Oro Hemos tenido un tipo de cambio Relativamente estable También Es decir No hemos tenido Sobresaltos En el valor del dólar Hemos logrado determinar Que muy probablemente Este crecimiento Está siendo impulsado Por las grandes empresas Mientras que las pequeñas Y las micro Pues están quedándose rezagadas Pero no creo que Las empresas en particular Digamos Dejen de invertir Simplemente porque La dinámica política Está yendo en una dirección u otra Hay temor Depende de quién quede Esto puede cambiar Yo diría Que el mercado Digamos Tiene otras reglas Que van marcando El comportamiento De las empresas Que no necesariamente Tienen que ver Con el debate político ¿Cómo se van a renovar Estos incentivos?